Murieron fusilados en la guerra civil. 72 años después, los cuerpos de 13 hombres están siendo desenterrados de esta fosa situada en la localidad de Murillo de Gallego. Buenas tardes y bienvenidos a Aragón en Abierto. Enseguida les contamos todos los detalles de este importante hallazgo. Hoy también les contaremos qué líneas de autobús de Zaragoza van a reducir su servicio en los próximos días. Martina, muy buenas tardes. ¿Van a ser muchos los usuarios afectados? Buenas tardes, Ana. Pues sí, nos hemos querido venir aquí a la Plaza Mozart porque dos de las siete líneas que van a verse afectadas están aquí. Son la 39 y la 44. Además, la 24, la 29, la 35, la 38 y la 40. En total, siete líneas que van a reducir su frecuencia de paso. Teníamos aquí a unos usuarios que estaban esperando precisamente el 39 y que estaban indignados porque lo cogen habitualmente. Normalmente, durante otros veranos se hacía esto, se reducía la frecuencia de paso porque con las vacaciones los niños no tienen colegio y había menos usuarios. Pero con la Expo ni los trabajadores ni los usuarios entienden esta medida. Por otro lado, sí que se van a reforzar las líneas especiales de la Expo. No sabemos, los usuarios que quedan aquí para coger los siguientes autobuses, ¿qué le parece que vayan a pasar cada más tiempo el autobús? Bien. Tiene que esperar más. Ay, yo creo que es más. Esperar más. ¿Cómo? ¿Dante todo el verano? Yo creo que es una pesadilla para esperar más un autobús. Y si es 50 también pasa peor. Pues los usuarios no lo entienden, Ana, como ves, pero tampoco lo entienden los trabajadores de Tudsa. En unos minutos volvemos y estaremos con un representante de ellos. Pues enseguida volveremos hasta la Plaza Morfa de Zaragoza. Hasta ahora, Martina. Un vehículo cruza la vía, parte de ese camino, para dirigirse a este otro que tenemos aquí. Cuando ha invadido repentinamente la calzada, viniendo otro vehículo que circula evidentemente con preferencia y ha colisionado con él frontolateralmente. ¿Cómo vamos en la tasa? Vamos en la tasa aquí. Otro autobús de repuesto. Nos vamos a la escaleruela. 600 turolenses participan en un encuentro de la tercera edad, pero solo 19 de ellos, Raquel, muy buenas tardes, van a competir en una modalidad de pesca muy particular. Un concurso muy particular, Ana, donde sus concursantes están esperando a participar ya. Pero como decíamos, las truchas no las pueden pescar con caña, sino con estos cubos y con su habilidad. 20 personas participan y os vamos a presentar alguno de ellos. ¿Usted cómo se llama? ¿De dónde viene? Arturo Martínez, de Moscardón. Vicente Véter, de Monreal. Emiliano Prubet, de Monreal del Campo. Y ahora os vamos a presentar a las únicas mujeres que participan en este concurso. Tan solamente tres contra los hombres. ¿Preparadas? Sí. ¿Preparadas? Preparados con estas rodilleras. Del todo preparadas para no hacer normal. Pues en unos minutos, Ana, volvemos a conectar y yo les recomiendo que no se lo pierdan, porque esto, entre las truchas que ya pasan por los pies, dará mucho que hablar y será muy divertido aquí, desde la escaleruela. Pues volveremos para ver la maña de estos participantes hasta ahora, Raquel. Fíjate este mismo bache que tenemos aquí, que los jóvenes vienen lanzados, si se meten aquí y pegan un bachetazo o se van para afuera o se meten aquí para la cuneta. Es un peligro, la verdad. No se puede juntar los dos coches, hay, ni uno ni eso. Y aquí es un fuego ya de más magnitud, entonces ya a la base, a la base, a la base.